Siempre le pedí su apoyo moral, desafortunadamente no lo aceptó desde un principio. El oscuro secreto de Chabelle. La relación extramatrimonial con una señora tiene una hija que se llama Leslie. Lo único público mío es mi trabajo. Señor, pero su imagen también. Que sea la última vez, te lo pido de familia. Mi papá tiene otra familia, ¿no? Y una parte de esa familia también es mi familia. ¿Qué le importa, señorita? Tristemente se fue de este mundo el actor comediante y presentador de televisión Javier López Rodríguez, mejor conocido como Chabelo, por el icónico personaje que interpretó hasta su retiro. La mañana del 25 de marzo de 2023, salió la noticia de que ya no está con nosotros el queridísimo Chabelo a sus 88 años de edad. ¿Pero cuáles son las causas de su partida de este mundo? Aún no lo sabemos, pero siempre lo recordaremos como el amigo de todos los niños, o al menos hasta donde lo llegaron a conocer algunos. Javier López, a lo largo de 52 años de trayectoria, conquistó a millones de mexicanos con su peculiar personaje de Chabelo, un niño de 13 años que protagonizó varias películas y tuvo un programa durante décadas en Televisa. A pesar de que siempre fue hermético con su vida personal, no estuvo exento de los escándalos, y aunque fueron muy contados, hubo uno que sacudió a su familia y al mundo del espectáculo. Porque detrás de esa sonrisa que nos mostraba en su rostro por la televisión, se ocultaba un oscuro pasado y muchos secretos que apenas ya han salido a la luz. Chabelo dejó descendencia, la cual se especula serían sus herederos, pero un escándalo de hace algunos años ha vuelto precisamente por el tema de su fortuna. En el plano profesional, no se puede negar que Chabelo tuvo una carrera prolífica, apareciendo en películas desde 1967 hasta 2019, e incluso ganó récords Guinness por interpretar al personaje por décadas, y tener un programa en televisión en el mismo canal y estar al aire ininterrumpidamente. Pero en su plano personal el famoso no lo tenía muy bien que digamos. Y es que el famoso se casó por primera vez con Angélica Castani, con quien duró tres años, luego de esto conoció a la que sería su segunda esposa y el amor de su vida, ella estuvo con él desde 1966 hasta que perdió la vida, Teresita Miranda, con la que tuvo a sus tres hijos Oscar, Javier y Juan Gabriel. Y aunque siempre fue muy recto en su plano profesional e intentó alejarse de los escándalos, en una ocasión uno le tocó a la puerta, lo acusaban de tener una hija no reconocida. Efectivamente, su hija, él le pasa una pensión alimenticia, pero no la reconoce como hija. Javier López, siempre mantuvo una imagen intachable y que bueno, era parte de su éxito, no tener contratiempos ni escándalo. Y de pronto le salió una hija. El periodista Arturo Pacheco en una ocasión le preguntó sobre el tema, y el comediante solo trató de ocultarlo, trató de no responder. Tú tratabas de entrevistarlo sobre el tema y se daba la vuelta y se iba. Al respecto, Javier López insistió que su vida era privada, por lo que se negaba a dar declaraciones, e incluso negó que fuera su hija, pero poco después se conoció la verdad cuando una prueba de ADN confirmó la paternidad del famoso. Fue así como el mundo se enteró de la existencia de Leslie, que tuvo en una relación extramatrimonial, la madre de Leslie incluso interpuso una querella legal de paternidad para que le pasaran pensión alimenticia, pero Javier nunca la reconoció como hija suya. Recuerda que este es el muro de la fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.